Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Uno de los dones más preciosos y necesarios que todos podemos tener es el don del discernimiento. La palabra discernimiento significa claridad de perspicacia y juicio. En otras palabras, es la habilidad de poder distinguir la verdad del error, la capacidad de poder hacer o tomar una determinación correcta. Cuando en la vida te enfrentes a una decisión y no sepas qué hacer, pídele siempre al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Si sientes esa paz dentro de ti, procede con confianza. Pero si no la tienes, quédate quieto y no te precipites a algo que no te genera paz. En la medida en que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento, no solamente vas a fortalecer tu espíritu, sino que vas a tener más de la sabiduría de Dios para poder obrar conforme a su espíritu. Y en esa medida, tu decisión será siempre la mejor. Pídele a Dios en todo momento que te dé el don del discernimiento y nunca tomes una determinación o una decisión sin antes pedirle al Espíritu de Dios que te ayude para poder decidir qué es lo mejor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 11 del 15 al 26. Voy a comenzar a leer desde el versículo 14 para que entendamos el contexto de este Evangelio. Jesús estaba expulsando a un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto. Pero algunos dijeron, Belzebú, el jefe de los demonios es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para atenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belzebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. ¿Saben qué? Este evangelio me recuerda un pasaje muy interesante en la Biblia que encontramos en Marcos, básicamente en el capítulo 15, en el versículo 3. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Estamos hablando del día en que Jesús fue crucificado. Aquel día, muy temprano, en la madrugada, la palabra de Dios nos dice cómo los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, la Junta Suprema, llevaron atado a Jesús ante Pilato. Y este hombre, Pilato, le hizo una pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y por supuesto, la respuesta de Jesús fue, tú lo has dicho. Pero algo más, como los jefes de los sacerdotes, dice el evangelio literalmente, lo acusaban de muchas cosas, lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, no respondes nada, mira de cuántas cosas te están acusando. Ahí es donde yo quiero entrar. Mira de cuántas cosas te están acusando. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te han acusado de algo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque es lo que encontramos hoy en el evangelio. Jesús está siendo acusado. Y está siendo acusado, básicamente, de que él expulsa a los demonios por el poder. Sí, por el poder de Belzebú. Por el poder de Satanás. Jesús ha hecho una obra impresionante. Ha sanado a un hombre que estaba bajo el poder de Satanás. ¿Y cómo lo tenía dominado? Básicamente le impedía hablar. Era un mudo. Tenía controlado sus cuerdas vocales. Así que este hombre no podía hablar. Jesús hace una obra impresionante. Expulsa a ese espíritu de este hombre. Y comienza a hablar. Pero quiero que descubras la reacción de la gente. Hay quienes quedan admirados por la obra que han presenciado. Pero otros empiezan a acusar a Jesús. Dos respuestas muy diferentes. Hay quienes quedan admirados. Maravillados. Y hay quienes acusan a Jesús por lo que ha hecho. Así es la vida. Y quizás muchas veces te va a suceder a ti. Puedes hacer una obra muy buena. Y hay quienes se van a admirar por lo que has hecho. Y hay quienes te van a acusar a pesar del bien que has hecho. Y tienes en la vida que estar preparado para eso. A Jesús. A Jesús. Lo acusaron de muchas cosas. En muchos momentos. Si tú lees por ejemplo el Evangelio de San Juan. En el capítulo 15. Versículo 16. Lo acusan de quebrantar el sábado. ¿Cuántas veces lo acusaron de eso? Porque sanaba a las personas sin importar que fuera el día sábado. Pero también lo acusaron de hacerse igual a Dios como encontramos en Juan 15.18. Porque él básicamente llamaba a Dios su padre. Y le hicieron tremenda acusación. Pero también lo acusaron. Y lo leemos en Lucas en el capítulo 15. Lo acusaron de ser amigos de pecadores. Esto me encanta. Qué hermosa acusación. Y aquí. Lo acusan de trabajar con el poder del demonio. Pero por supuesto. Jesús echa abajo. Esta acusación ilógica. Sin sentido. Ridícula. Por supuesto que no tiene sentido. ¿Cómo Satanás va a orar en contra de él? ¿Cómo Satanás va a expulsarse a sí mismo? ¿O va a expulsar uno de sus ángeles? Es que eso no tiene sentido. Sería un fracaso total. Porque un reino dividido. Pues se viene abajo. Esa es la lógica de Jesús. Satanás no sana. Satanás se enferma. Satanás no da vida. Satanás da muerte. Satanás no restaura. Satanás daña. Satanás no mejora. Satanás empeora. Satanás no completa. Satanás acaba. Es lo que Jesús está diciéndonos. No puede ser Satanás quien ha sanado a este hombre. Es por el poder de Dios. El poder de Dios que ha llegado a ustedes. Ahí estaba el Mesías. Él era el rey de ese reino. Y estaba en medio de ellos. Era obvio que lo que él estaba haciendo era la obra de Dios. Pero no es la primera vez que estos hombres van a buscar negar la obra de Jesús. No es la primera vez que ellos van a negar estos milagros. Y negar uno más pues. ¿Qué les daba? Porque estaban ciegos. Porque estaban llenos de prepotencia. De orgullo. De vanidad. Porque no querían reconocer a Jesús como el Mesías. El enviado de Dios. Pero Jesús les dice. A ellos algo que también nos dice a nosotros. Y creo que esto es algo importante. Porque ante Jesús siempre tenemos que tomar una decisión. Tenemos que hacer una lección. Y que es lo que Jesús dice hoy en este Evangelio. El que no está a mi favor está en contra mía. Y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando nosotros leemos la versión de Mateo. O de este mismo pasaje bíblico. Muchos se preguntaban si realmente Jesús era el Mesías. Y básicamente Jesús dice. Ha llegado el momento en que ustedes tienen que tomar una decisión. O están a mi favor. O están en contra mía. Básicamente es esto. O estamos a favor de Jesús. Tú y yo. O estamos en contra de Jesús. Estos hombres por supuesto se fueron en contra de Jesús. No quisieron abrirse a Jesús. No quisieron cambiar su forma de pensar. No quisieron cambiar su forma de actuar. Ellos quisieron seguir viviendo la vida. Básicamente como ellos creían que tenían que vivirla. Confiando en la práctica externa de la ley de Moisés. Sin abrirse al espíritu de la ley. Sin abrirse a Jesús. Y a esa buena nueva del reino. Que él venía a proclamar. Y que ya estaba instaurando en medio de ellos. Porque él era el rey en medio de ellos. Quien estaba allí. Instaurando. Levantando. El reino de Dios. Ya el reino de Dios estaba allí presente. En medio de ellos. Pero no quisieron verlo. No quisieron reconocerlo. No quisieron seguirlo. Ante Jesús. No podemos quedar. Neutrales. Ante Jesús hay que tomar una posesión. O estamos. O no estamos. Estamos a favor de él. O estamos en contra de él. Y estar a favor de Jesús significa. Cambiar. Cambiar nuestro pensamiento. Significa seguirlo a él. Según su propuesta. Según su camino. Seguirlo a él. Bajo los parámetros que él nos propone. No es seguirlo a él. De acuerdo a lo que yo considero que tengo que hacer. A mi acomodo. No. No se trata de hacer eso. Es seguir a Jesús bajo los parámetros que él me propone. Es cambiar. Es darle a él mi vida. Es poder rendirme ante él. Es poder reconocerlo a él. Es poder saber que él es el Mesías. El Señor. Estar a favor de Jesús. Es estar a favor de su evangelio. Estar a favor de la vida. Estar a favor del amor. A favor del perdón. A favor de la clemencia. De la compasión. De la misericordia. Es estar a favor de hacer el bien. En todo momento. De ayudar. De ser un buen prójimo. Qué importante es estar siempre a favor de Jesús. Él es quien ha vencido. Él es el vencedor. Y el evangelio hoy lo deja claro. Ya él ha vencido a Satanás. Ya lo ha vencido el enemigo. Él ha vencido a este hombre fuerte del cual nos habla hoy el evangelio. Él ya lo ha vencido. Y tú y yo tenemos también las fuerzas para vencer. Qué importante es recordar que tú y yo tenemos unas armas muy poderosas. Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6. En el versículo 10 dice. Y ahora hermanos. Busquen su fuerza. Busquen su fuerza en el Señor. En su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Para que puedan estar firmes contra los engaños del demonio. Para que puedan mantenerse firmes contra los engaños del demonio. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado. Para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien. Mantenerse firmes. Hay que recibir la fuerza que Dios nos da. Y recibir esa armadura. La salvación, la fe, la oración, la palabra de Dios. Y mantenernos firmes. Creyendo que Jesús realmente es el Mesías. Que Él es un Mesías vencedor. Que ya Él ha vencido al enemigo. Y porque Él es un vencedor y vive en nosotros. También nosotros tenemos el poder que Él nos da. Para ser vencedores de todo lo que nos pueda apartar de Dios y de su reino. Celebremos hoy con fe este Evangelio. Hagamos nuestra lección y que sea a favor de Jesús. A favor de la propuesta que Él nos trae a través de esta palabra viva. Que nunca dudemos. Que nunca dudemos. Hubo un momento en que la gente, cuando Jesús sanó a aquel mudo, dudó. Y se preguntó, ¿realmente es este el Mesías? ¿Realmente es este el Mesías? Y lo leemos en Mateo. En el capítulo 12. ¿Será realmente este el Mesías? Tú y yo no podemos hacernos esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque ya hemos llegado a una conclusión. Realmente Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Él es el ungido. Él es el Mesías. Y porque lo creemos. Por eso entonces le damos nuestra vida como un testimonio de que realmente estamos a favor de Él. Que Dios te bendiga. Que Dios te mantenga firme en tu fe. Que no desfallezcas en tu caminar a pesar de las pruebas y de todos los que tengas que enfrentar. Y recuerda que en medio de todo Dios siempre está junto a ti. Dios siempre está a tu lado. Recibe la bendición de Dios hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda. Sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda. Y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.